Música Estamos con ustedes nuevamente para compartirles los hechos ocurridos en El Salvador y el mundo Soy Claudia Martínez y para mi es un honor informarlo esta noche de todo lo que ocurre en El Salvador Así iniciamos Y TV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad Casa di Fratelli, cocina italiana Segunda ronda de entrevistas para magistrados del TSE Entre ellos el actual presidente Julio Olivo, quien busca una reelección Ministro hace un llamado a la población Que no se dejen engañar de personas inescrupulosas que prometen visas de trabajo Estados Unidos alcanzó acuerdo con Guatemala para convertir al país centroamericano En un tercer país seguro Esto y más o no se lo pierda, a continuación Música Iniciamos una emisión más de ITV Noticias y el gremio de iglesias regionales Realizaron un foro en el cual proponen soluciones a los gobiernos y a la sociedad civil Para ayudar a las personas migrantes que actualmente sufren en las fronteras y en las instituciones de detención Una de las representantes de este gremio de iglesias aclara que tratan de brindar ayuda humanitaria a estas personas migrantes También señala que la administración de Donald Trump está aprovechando los vacíos de las leyes Para violentar los derechos de los migrantes La Iglesia Católica en México aborda más de 120 casas de migrantes para atenderlos integralmente A una inserción en el país mexicano a través de programas que los ayude a desarrollarse y encontrar las oportunidades Por las cuales salieron de su país Significa que hay más migrantes fuera de los albergues que dentro Entonces hay que acompañarlos también para atenderlos integralmente y ver qué es lo que quieren Si muchos de ellos se van a quedar en México Ver cómo coordinamos los programas que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Para beneficiarlos Por ejemplo, la Secretaría del Bienestar ha ofrecido una beca para una capacitación de tres meses Con 5.500 pesos cada mes por persona adulta Y esto para ayudarlos en sus estudios Pero también en su oficio o la capacitación para un oficio Y puedan trabajar y puedan ganar más dinero Señala que el tráfico de personas es una realidad en la ruta del migrante Y quienes sufren más este fenómeno son los que viajan de manera irregular Los que van traficados, los que van en forma irregular Ellos sí se exponen, son los que secuestran, son los que no sabemos dónde están Los que desaparecen, están en la total incertidumbre Porque hay que decirlo, el tráfico de personas sigue siendo alto Y todavía, todavía se está viendo que el mismo Instituto Nacional de Migración Hay agentes, ¿verdad? Contra la voluntad de los directivos que sí están en tráfico de personas Aclara que los Estados Unidos está presionando al presidente de México Usando como excusa la migración Para que el mandatario mexicano no realice los cambios en el modelo económico del país Lo cual no le beneficiaría a la administración de Donald Trump Tener que lidiar con una persona desequilibrada, enferma de su corazón como él No es fácil Una persona que no tiene palabras, que es impredecible, que es ofensiva, grosera Entonces, él tiene que cuidar dos cosas, síguense, muy importantes Tiene que cuidar un cambio Este cambio que está haciendo él no es cualquier cosa Hay que entenderlo bien Es un cambio radical Un cambio muy profundo en el modelo económico Y eso no le gusta nada a Estados Unidos Él no puede permitir un modelo así al otro lado Entonces, por eso lo va a estar perjudicando Y el pretexto van a ser los migrantes Con imágenes de Francisco Granados Informó para ITV Noticias, Alejandro Minero El ministro de Trabajo hace un llamado a la población Que no se deje engañar con gente inescrupulosa Que trata de aprovecharse de la situación de los salvadoreños Aseguró que ellos avisarán en los próximos días Sobre el trámite de la visa Para los salvadoreños que puedan ir a Estados Unidos a trabajar Queremos dejar bien claro Que hoy por hoy no hemos firmado el convenio Y que en este momento en nuestras ventanillas del Ministerio de Trabajo No estamos recibiendo Ni vamos a recibir a nadie que llegue con una aspiración sobre esto Porque no hemos firmado el convenio todavía Que sí estamos recibiendo a mucha gente en nuestras ventanillas Para colocación en la bolsa de empleo que tenemos Que ya tenemos un acercamiento y acuerdo con 125 empresas Y que nos proyectamos entre 500 y 1000 En este año que viene ya de acercar a las empresas A fin de garantizar el empleo Eso es lo que estamos enfrentando en este momento Y eso es lo que estamos ofreciendo en este momento Pero el tema del trabajo a través de la visa H2A A los Estados Unidos que tiene que ver con el sistema agrícola No estamos ni reclutando ni seleccionando personal en este momento El titular hace un llamado a no dejarse engañar de gente Que se aprovecha de las necesidades de la población Y hacemos un llamado de alerta a la población Que no se deje engañar por gente inescrupulosa Que está ofreciendo este tipo de cosas a cambio de dinero Ya nuestros equipos del Ministerio de Trabajo están activados Y ya pusimos las primeras denuncias Porque ya interceptamos a las primeras personas Y esto lo estamos haciendo del conocimiento de las autoridades Tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía Luego de la reunión que sostuvo el presidente Nayib Bukele Y el secretario Mike Pompeo Las relaciones con Estados Unidos siguen fortaleciéndose Pues nosotros decimos que muy bien Y la mejor demostración es que vino gente del más alto nivel Como el secretario Mike Pompeo Que vino a una reunión directa con el presidente Y lo que yo acabo de decir en este momento Es que hoy tenemos un buen estadista Hoy tenemos un buen líder Hoy tenemos un presidente que está abriendo las relaciones De una forma estratégica con el mundo entero El ministro asegura que en ese momento Están tocando diferentes puertas para que los salvadoreños La única forma que salgan del país es legal Buscando nuevas y mejores oportunidades para ellos y su familia Porque también en el caso del Ministerio de Trabajo Andan tocando puertas en diferentes embajadas Para ver si la única forma que pueda mirar un salvadoreño Sea por la vía legal y no por la vía ilegal Con ese trauma humano de que estamos viviendo La gente que busca el sueño americano Y que al final se convierte en una pesadilla Que termina muchas veces hasta con la vida de nuestros compatriotos Detalló que ya están expertos de la OIT Para armar las proyecciones sobre el tema Del salario mínimo en nuestro país Informó para ITV Noticias Claudia Martínez Casi 40 mil internos se encuentran en los diferentes centros penales a nivel nacional El comisionado presidencial de proyectos estratégicos Luis Rodríguez Junto al viceministro de justicia Y director general de centros penales Osiris Luna Realizaron una visita al centro penal La Esperanza Para iniciar con el proyecto de centros penales Autosostenibles Hemos ido de ese recorrido Ha sido ver las capacidades productivas Cómo podemos ampliarlas Cómo nosotros podemos incluso En cada uno de los 28 centros penitenciarios a nivel nacional Poder hacer que ellos produzcan sus propios alimentos Que ellos produzcan cualquier producto que sea necesario Tanto para el Estado, para la población Que sea de esa manera Ver que desde los centros penitenciarios Uno de los lugares Tal vez por la población Dicho como lo peor Hoy puede ser lo mejor Y puede ser lo que produzca Lo que inove Lo que en realidad Venga a sacar a flote Parte de las cosas que se necesitan En esta economía tan deteriorada Un presupuesto de 46 millones Mismo que se gasta Solo en la alimentación De los privados de libertad Parte de los proyectos Que ya vienen Y sobre todo aquí En la penitenciaría central La esperanza Va a ser el primer centro penitenciario Autosostenible Donde ellos Hagan Produzcan Y consuman Sus alimentos Eso es muy importante Ha sido un clamor social Prácticamente Hemos podido ver Como la población Incluso Y parte de las metas De este nuevo gobierno Del presidente Nayib Bukele Es Que los centros penitenciarios Produzcan sus propios alimentos Que ellos sean Autosostenibles Más allá del trabajo Que se está haciendo aquí Hay una Hay una estrategia Que se está preparando Junto con los centros penales De seguridad pública Para Sofisticar Digamos Y darle más fuerza Al tema de la Realización Y la rehabilitación Las cosas que están El modelo Que se está trabajando ahorita Específicamente En Marihuana Es muy bueno En todo aspecto Pero Necesitamos todavía Inyectarle más El centro penales Puede Puede darle mucho más A la sociedad Es una cuestión De que nosotros Somos los sectores Digamos Más importante Donde queremos llegar Aquí hay suficiente Mano de obra Para incidir Digamos En los proyectos Estratégicos En temas de educación Seguramente Como en la escuela Y es al departamento De Usulután Se fueron los ministros Para dar a conocer En qué consiste La fase 2 Del plan Control territorial Como parte De la fase 2 Del plan De control territorial Y como lo mandato Ha dado El presidente Nayib Bukele Estamos 24-7 Trabajando para nuestra gente En esta fase 2 Nosotros hablamos De oportunidad Una oportunidad Que es para todas Estas comunidades Que han sido marginadas Y excluidas De las políticas públicas Anteriormente Nosotros nos encontramos Con gobiernos Que abandonaron A las personas Que vivieron En estas comunidades Personas que son Discriminadas Y marginadas Y no les importaron Son muchas Las necesidades Que los habitantes De la comunidad Altamira En el municipio De Usulután Dieron a conocer Y que por años Habían esperado Una respuesta Exactamente De hecho Ya el presidente Anda Se compromete A servir El Aguas Negras En esta zona Y vamos a trabajar Después en las calles Porque ustedes saben Que primero Tenemos que introducir El agua negra Para que después Las calles Queden nítidas Porque si no Caso contrario Vamos a tener Las calles del MOP Y después va a venir A levantar Anda Las calles Así que Vamos a coordinar Ese esfuerzo Ese trabajo Siempre tiene que ser Coordinado entre ambas Instituciones Es una comunidad Que ha pasado Por años Olvidada Pero nosotros Hemos venido A trabajar Para ello De hecho Desde el día De hoy Ya están las máquinas Vamos a comenzar Interviniendo 1.3 kilómetros De calle Y 200 metros Que conectan Para un área Deportiva Que tienen ellos Y que por años Han sido olvidadas El ministro De obras públicas Dijo a los asistentes Que ya está La maquinaria Para arreglar Las calles De la zona Además Prometió Coordinar Para que realicen Obras de mitigación En las diferentes Quebradas Para que durante El invierno No se dé el caso De un desbordamiento Informo para ITV Noticias Claudia Mardínez Piensa en grande E inicia tu negocio Sin preocupaciones Nosotros te ayudamos A inscribirlo Llámanos Al 301-448-1637 Será un placer Atenderte Somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 Teléfono 301-448-1637 O 240-501-3314 M&G Es todo En un solo lugar Amigos salvadoreños Y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado De la Universidad Del Estado Nueva York Con más de 25 años De experiencia En su servicio En HH Business Solutions Donde preparamos Sus impuestos Registramos su negocio Prometamos su número De la IRS Y preparamos impuestos De años atrasados Visítenos en el 1562 De la New York Avenue En Huntington Station Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas De Centennial Home Será un placer Atenderlo Casa Di Fratelli La auténtica comida italiana Preparada por manos salvadoreñas El mejor lugar Para disfrutar en familia La combinación perfecta De pastas, mariscos y carnes Vive los grandes momentos Con nosotros En Casa Di Fratelli Disfruta nuestra variedad De postres y vinos Tu visita a Nueva York Nunca será igual 477 Old Country Road Westbury 11590 Llámanos al 516-385-3700 Búscanos en las redes sociales Como Casa Di Fratelli Casa Di Fratelli Cocina italiana Su preocupación es Cómo movilizarse Durante el viaje El Salvador Que tanto ha esperado Pasear con su familia Amigos Y transportarse Con tranquilidad Y seguridad En New Rentacar Tenemos la solución New Rentacar Le ofrece Modelos recientes En pick-ups Camionetas Y mucho más Ah Y sobre todo A precios increíbles Llame ahora Y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a New Rentacar 503 Arroba gmail Punto com New Rentacar Estás buscando Seguro de auto Personal Comercial O seguro de Workers Compensations General Liability En Liberty State Insurance Estamos listos Para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los ahorros Recuerde Que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 De New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tus agentes de confianza En Río Grande Nos aseguramos Que nuestros tamales Riguas Tortillas Y pupusas Que usted consume Provengan de tierras fértiles Y que sean elaboradas Por manos expertas Y desde la cosecha Escogemos el mejor maíz Puro Original Y sin procesos Río Grande Manos expertas Sabores naturales La subcomisión especial Conoció las ternas Del grupo parlamentario Del FMLN Con estas Se consolidarían 18 entrevistas De 30 Que deben realizar En la segunda sesión De la subcomisión Del Tribunal Supremo Electoral Los diputados Entrevistarán A los siguientes candidatos El doctor Julio Olivo El licenciado Manuel Renderos Y la licenciada Carmen Velásquez Quienes integran La terna Del FMLN Las experiencias Hacen al maestro El coordinador De la subcomisión Señalaba Que era evidente La falta de conocimiento En materia electoral De los ya entrevistados En las dos primeras jornadas Donde mencionaba Que así fue Lo que le ocurrió Al actual presidente Del Tribunal Supremo Electoral Que dejó como evidencia Su experiencia Si bien es cierto En el día de ayer Y ahora Ha habido gente Que no maneja Completamente El tema electoral Pero son profesionales Preparados Con muy buena capacidad Y que pues Nadie Nace aprendido En determinado tema La experiencia Se va agarrando Acorde Vas trabajando En los temas Y eso le pasó Al actual presidente Del Tribunal Supremo Electoral Que este día Lo dejó en evidencia En las entrevistas Con imágenes De Francisco Granados Informó para ITV Noticias Alejandro Minero Para Aldo Álvarez Los candidatos propuestos Por los partidos políticos Como futuros magistrados Del TSE Tienen vínculos partidarios Y no deben ser reelectos En el caso Del actual presidente Julio Olivo Las termas de los partidos Esas son De antología Claro O sea Ahí a mí no me cabe Ninguna duda Uno sabe De que ese sistema Perverso Por el cual los partidos Que obtienen mayor votación Automáticamente Adquieren derecho Se presta a eso Y si esta sala Ha cambiado O puede haber cambiado Su criterio De la vinculación material Es que mira Ninguno de los que Ha propuesto los partidos Lo va a hallar afiliado En ninguna ficha Eso está claro Hasta ese punto no llegan Bueno Hasta hace unos años Si verdad Pero ahora ya no lo hacen Por la resolución Que emitió La sala de los constitucional Ahora ya no lo hacen Y te aseguro Que ninguno de ellos Tiene afiliación Así Pero Pero todos sabemos Que los propuestos Tienen vinculación material Con los partidos Pero cuando se hizo El proceso de elección De los De las ternas Que se nombró La corte plena Nombró una comisión Esa comisión Hizo todas las entrevistas Que tenía que hacer Y Elaboró Elaboró Un baremo Verdad Para las entrevistas Si Y Al final Entrega su informe A la corte plena En base a Al baremo Que el baremo O sea Sin embargo Se abona Lo que tú dijiste Pero vino Ajá Vino la sal Vino la corte plena Y a la hora De decidir Quienes terminaban En las ternas La deliberación Fue secreta Eso Fue secreta Eso es lo perverso Eso es lo perverso Por ejemplo En la terna En la segunda terna Para suplente Y yo no sé Por qué se abroban Ellos el derecho A poner ternas Para propietarios Y suplentes La ley no dice Que ellos van a decidir Quienes van en ternas De propietarios Y suplentes La ley electoral Dice Propondrán Ternas Para magistrados No es que ellos van a decir Vaya esto Estos van de propietarios Y estos van de suplentes Así que la asamblea No está obligada La asamblea No está obligada A atender Quienes ellos han metido En la suplencia Y quienes ellos han metido Como propietarios Entonces esto Para mí no tiene Ningún valor legal Pero Te voy a poner Para muestra un botón En la segunda terna Para suplente Va Sonia Clementina Liébano de Lemus ¿Quién es ella Aldo? La actual magistrada Del Tribunal Supremo Electoral Que fue la que sustituyó A Ulises Rivas Después de que Él fue separado Propuesta ¿Por qué partido Aldo? No Es una mujer Que a mí no me cabe duda Está alineada con la derecha Y ha sido una Y fue uno de los cuatro magistrados Que torcieron la legalidad La institucionalidad Y la constitucionalidad Cuando cancelaron El cambio democrático Para evitar Que el presidente De la república Pudiera El actual presidente Pudiera competir En la constitución Para mí Fue tan chocante Ver ayer En las entrevistas Desfilar A la magistrada Guadalupe Medina Por ejemplo O sea Ver cuando llegue A la hora en que lleguen En las terras de la sala A ser entrevistado Ver a la A la señora Clemen Liébano de Lemus O sea Ver a Julio Olivo Otra vez Siendo entrevistado Porque es la propuesta Una de las propuestas Del FMLN O sea Como tener Ni siquiera Las agallas El descaro La desvergüenza La sinvergüenzada De siquiera proponerse Ya no digamos Que sean electos De proponerse Después del terrible Daño que le han hecho A la institucionalidad Democrática De este país O sea Es que esas son De las cosas Que uno ya no le encuentra Ni calificativos Yo por eso le he hecho Un llamado público A los diputados De la asamblea Ninguna de esa gente Debe de ser Ni siquiera lejanamente Tenida en cuenta Para la reelección Pero claro Como los partidos Se ponen de acuerdo Entre ellos Y no me cabe duda Que ARENA Y el FMLN Que ya dieron muestras De que se pueden poner De acuerdo Cuando les conviene Como están reculados Y sienten Que están perdiendo El control Del estamento político Y saben que En las próximas elecciones Van para afuera Ahora se están poniendo De acuerdo El año pasado Se pusieron de acuerdo Con la cancelación De ese dé Ahora se están poniendo De acuerdo Para controlar El Tribunal Supremo Electoral No importa A quien por ejemplo Proponga ganas Proponga al que quiera Es más Ya a este momento Ya le han de haber dicho Al que usted quiera Que apoyemos Nosotros lo vamos a apoyar El director De la aduana salvadoreña Brindó un informe A empresas agremiadas Para exponer El estado De la implementación De la DUCA Y las acciones Estratégicas Que se desarrollan En el segundo semestre Del año El director De aduanas Gustavo Villatoro Brindó una conferencia Informativa Para exponerle El actual estado De la implementación De la declaración Única centroamericana DUCA Y el plan de trabajo Aduanal Para el segundo trimestre De este año El director afirma Que los problemas En la implementación Se debieron Al descuido De las autoridades De cada país La otra semana Tenemos una reunión Justamente Para Porque estamos Claros Que tenemos Que diseñar Una nueva ruta Porque Lo que ocurrió En la DUCA Este fue un descuido De parte De todos los directores De aduanas De supervisar Lo que nuestros técnicos Estaban haciendo Y se pusieron Demasiado Demasiado creativos Tenemos que volver A lo que la ley Nos manda La ley La normativa El presidente De la asociación Salvadoreña De industrias Asegura que el problema Está casi resuelto Y que para el segundo Semestre del año Se le estaría brindando Mayor rapidez Y facilidad Gracias al sistema De digitalización Que se está implementando El tema está casi resuelto Y lo más importante Es lo que viene En donde El director Nos explica Que vamos a tener Más facilidades Mayor rapidez O sea En ese sentido Creo que Vamos a salir ganando Gracias al Al sistema Que ellos Están implementando En términos De digitalización Donde los industriales O las empresas Van a ser Los que van a generar Su propia documentación En línea Con imágenes De Francisco Granados Informó para ITV Noticias Alejandro Minero En Río Grande Nos aseguramos Que nuestros tamales Riguas Tortillas y pupusas Que usted consume Provengan de tierras fértiles Y que sean elaboradas Por manos expertas Y desde la cosecha Escogemos el mejor maíz Puro Original Y sin procesos Río Grande Manos expertas Sabores naturales Piensa en grande E inicia tu negocio Sin preocupaciones Nosotros te ayudamos A inscribirlo Llámanos al 301-448-1637 Será un placer Atenderte Somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 Teléfono 301-448-1637 O 240-501-3314 M&G Es todo En un solo lugar Estás buscando Seguro de auto Personal Comercial O seguro de workers' compensations General liability En Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los ahorros Recuerde que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 De New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tus agentes de confianza Amigos salvadoreños Y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado De la Universidad Del Estado de Nueva York Con más de 25 años De experiencia En su servicio En HH Business Solutions Donde preparamos Sus impuestos Registramos su negocio Pramitamos su número De la IRS Y preparamos impuestos De años atrasados Visítenos en el 1562 De la New York Avenue En Huntington Station Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas De Centennial Home Free Será un placer Atenderlo Casa di Fratelli La auténtica comida italiana Preparada por manos salvadoreñas El mejor lugar El mejor lugar Para disfrutar en familia La combinación perfecta De pastas, mariscos y carnes Vive los grandes momentos Con nosotros En Casa di Fratelli Disfruta nuestra variedad De postres y vinos Tu visita a Nueva York Nunca será igual 477 Old Country Road Westbury 11 590 Llámanos al 516-385-3700 Búscanos en las redes sociales Como Casa di Fratelli Casa di Fratelli Cocina italiana En noticias internacionales Le contamos que Estados Unidos Y Guatemala Firmaron este día Un acuerdo de asilo Anunciado por la Casa Blanca A partir de ahora Guatemala será considerado Un tercer país seguro Donde los migrantes Podrán hacer Su solicitud de asilo Hemos trabajado por mucho tiempo Con Guatemala Y ahora podemos hacerlo De la forma correcta Va a ser increíble Para ellos E increíble para Estados Unidos Este acuerdo histórico Pondrá a los coyotes Y los traficantes Fuera del negocio Esas son malas personas Son muy muy malas Enfermas Trastornadas personas Que hacen mucho dinero De las miserias De otra gente Va a brindar seguridad Para legitimar A los buscadores de asilo Y detener el fraude De asilo Y abuso al sistema Manuel Gámez Es un hondureño Indocumentado En Estados Unidos Su historia Desde el primero De tres intentos De llegar al país Ha estado rodeada De tragedias Mientras el gobierno Estadounidense Tiene diario en su agenda El tema de inmigración Y las múltiples solicitudes De asilo Manuel Gámez Guarda la esperanza De obtener la protección Mi hija Era el tesoro Más querido La perdí Buscando protegerla De la violencia De mi país De las pandillas Hoy estoy aquí En este país Peleando un asilo Y con el corazón roto Pero con la esperanza De que se me va a ayudar En tres ocasiones Manuel intentó ingresar A Estados Unidos Cruzando la frontera Fue deportado dos veces A su país Y en la tercera Su solicitud de asilo Fue denegada La decisión De buscar nuevas opciones De vida Cuenta su abogado Fue resultado De los peligros A los que estaba expuesta Su familia Peligros por los que Su padre Perdió la vida El papá de Manuel Fue asesinado Y la familia Me contaba Que tuvieron que pagar Seguridad privada Desde aquí Mandaban dinero Porque Manuel Corría peligro Ya que fue deportado Varias veces El equipo que acompaña A Manuel En este proceso Coincide con el actual Gobierno estadounidense En que hay fallas En el sistema De inmigración Del país En un reciente Comunicado Sobre este tema La Casa Blanca Resaltó Que insistirá En reforzar Los requisitos Para solicitar asilo Pese a que la corte Falló en contra De que los solicitantes Deban considerar Antes un tercer país El Congreso Autorizó Al Departamento De Justicia Y al Departamento De Seguridad Nacional A establecer Limitaciones Categóricas Sobre la elegibilidad Para el asilo Y esta regla Utilizó adecuadamente Esa autoridad Para alentar A los migrantes A buscar asilo En otros países Por los que Han viajado Antes de llegar A los Estados Unidos Según el abogado De Manuel Él no tiene Antecedentes criminales Por lo que con esperanza Espera la entrevista De miedo creíble Que le permitirá Avanzar en su proceso De solicitud de asilo Estados Unidos Restableció La pena de muerte A nivel federal Después de una Moratoria De 16 años El secretario De Justicia William Barr Programó Las cinco primeras Ejecuciones Bajo las administraciones De ambos partidos El Departamento De Justicia Ha buscado La pena de muerte Contra los peores Delincuentes Se lo debemos A las víctimas Y a sus familias Que se lleven a cabo Las sentencias Impuestas por nuestro Sistema judicial Desde 1988 El secretario de justicia El secretario de justicia ha programado ya las ejecuciones de cinco personas condenadas por asesinato. Se realizarán entre este diciembre y enero del año que viene. El método utilizado será la inyección letal a través de Pentobarbital, un fármaco que la Unión Europea prohibió exportar a Estados Unidos en 2011 en aplicación de las normativas contra la tortura. Sin embargo, el Tribunal Supremo estadounidense ha considerado en varias ocasiones que no viola la Constitución. Así concluimos una emisión más de ITV Noticias. Nosotros lo esperamos a la próxima para contarle más hechos ocurridos desde El Salvador. Bendiciones. CC por Antarctica Films Argentina